No tengas tu amor, con los hogares abiertos, su gracia puede ser, la gracia ahora es mi bien. Tú estás aquí, eres libre, eres libre de la oscuridad, su luz te guiará a la abundancia de su amor, la presencia del Señor te ha hecho libre, tú eres libre. Somos libre, presenta tus cargas, todo tu dolor, regresa, regresa al comienzo, a la comunión, corre. Tanta, 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 t su gracia su gracia de espíritu su gracia su espíritu su espíritu su espíritu el alma su gracia su gracia su gracia Tú eres libre Tú eres libre Tú eres libre ¡Vamos, más alto, más alto! ¡Vamos, más alto, más alto! Mi corazón Agradecido estoy por tu amor Que me salvó Yo soy feliz porque tengo vida Vida en abundancia Vida que nos trae esperanza Para un futuro mejor Vida que nos trae esperanza Para un futuro mejor Vida Vida en abundancia Vida que renueva Que restaura Y sabe el corazón En tu muerte tengo vida La iglesia esta noche puede ponerse sobre sus pies Celestial En la tierra y en el cielo Se escucha una voz Se escucha una voz Se escucha una voz ¡Vamos, más alto, más alto! ¡Vamos, más alto! Y decimos Nos unimos Nos unimos Al canto Al canto celestial 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 En la tierra En la tierra En la tierra y en el cielo En la tierra En el cielo Se escucha unimos Se escucha una voz Se escucha una voz A ver Vida, Rubén Cantamos Y danzamos Y hoy Me uno al cielo En lo alto Suena Suena una canción Tú eres santo Santo Mi Salvador Hoy Levantamos Tu nombre En alto Tú eres Digno Digno De adoración A ver todas las palmas arriba Queremos ver Principio Y fin Vamos Principio Y fin Mi Dios Santo Principio Y fin Mi Dios Santo En lo alto Levanten su voz Suena una canción Tú eres Santo Santo Mi Salvador Hoy Levantamos Tu nombre En alto Tú Eres Digno 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 De adoración Tú Eres Santo Mi Salvador Tú Eres Digno 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 De adoración Digno De adoración Cuál 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 es el punto de una noche con el pastor Para algunos de ustedes quizás es primera vez que usted está en una actividad como esta Es un juego de palabras una noche con el pastor no es que usted vaya a estar conmigo adorando al Señor Sino con el pastor Sino con el pastor de pastores nuestro Señor Jesucristo con él pero la gente que viene a una noche con el pastor es eh no no es este espectadora es protagonista son los que más gritan son los que más celebran son los que más adoran porque este no es un tiempo para escucharlos a nosotros es un tiempo para que el Señor nos escuche a nosotros adorándole a él porque no levanta sus manos y nos ponemos a suspirnos. Y le decimos Señor toma este tiempo de celebración y de honor y de gloria y de alabanza sólo a ti Señor nos hemos reunido esta noche en este lugar por tu gracia y misericordia y estamos felices Señor de tenerte a ti como nuestro Dios como nuestro Rey y como nuestro Señor por eso Señor esta noche te queremos cantar queremos celebrar queremos danzar levantar nuestras manos. Y celebrarte a ti nuestro único Rey y celebrarte a ti nuestro único Rey y Señor en nuestras vidas denle un aplauso fuerte a él por favor y vamos a adorarle con todo nuestro corazón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si Señor! ¡Cuántos han sido salvados por su gracia! ¡Si Señor! ¡Justo a tiempo me miro! Y no pude resistir Tanta gracia sobre mí Justo a tiempo Me mostró Sobre toda imperfección Ha vencido su amor Tu gracia, tu gracia es suficiente Tu amor siempre permanece Oh Cristo, tu gracia, tu gracia es suficiente Tu amor siempre permanece Oh Cristo ¿Dónde está su grito de júbilo? No escuché su grito de júbilo Eso Vamos Justo a tiempo Me miró Me miró Y no pude resistir Tanta gracia sobre mí Justo a tiempo Me mostró Me mostró Sobre toda imperfección Ha vencido tu amor Tu gracia, tu gracia es suficiente Tu amor siempre permanece Oh Cristo Tu gracia, tu gracia es suficiente Tu amor siempre permanece Oh Cristo ¿Cuántos pueden levantar sus manos al Señor? Y agradecerle por su gracia esta noche Levante sus manos y dígale Señor Gracias por tu favor a mi vida Por tu bondad a mi corazón Es tu gracia Es tu favor En mi debilidad Me fortalece Tu espíritu y verdad Me sostiene Tú me sostienes Tú me sostienes Que tu gracia llueva sobre mí Dígalo conmigo Que tu gracia llueva sobre mí Que tu gracia llueva sobre mí Bendito amor Que me inundo Que tu gracia llueva sobre mí Que tu gracia llueva sobre mí Que tu gracia llueva sobre mí Bendito amor Que me inundo Una vez más Que tu gracia llueva sobre mí 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 Bendito amor Que me inundo Bendito amor Bendito amor Que me inundo Bendito amor Bendito amor Que me inundo Dele fuerte sus palmas Dele fuerte sus palmas Dele un grito de júbilo a Él Con todo su corazón Dele fuerte su aplauso A nuestro buen Dios Y a nuestro buen Rey Cuando nos puede levantar sus manos Ahora y decirle a Él Tu gracia Tu gracia es suficiente Tu amor siempre permanece Oh Cristo Tu gracia Tu gracia es suficiente Tu amor siempre permanece Oh Cristo Tu gracia Tu gracia es suficiente Tu amor siempre permanece Oh Cristo Tu gracia Tu gracia es suficiente Tu amor siempre permanece Oh Cristo 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 Es tu gracia Dios Estamos de pie por tu gracia Estamos de pie por tu favor Estamos de pie por tu amor Para nosotros Señor Gracias Señor Jesús Gracias Dios Y en mi debilidad Dígalo conmigo Y en mi debilidad Me fortaleces Tu espíritu y verdad Me consuelo Tú me sostienes Tú me sostienes Tú me sostienes Tú me sostienes Al Rey de Reyes Al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Porque no cierra sus ojos Ahí en su lugar Y le dices Señor Gracias Muchas gracias Hoy te agradecemos Hemos venido a decirte Audiblemente Gracias 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 por tus bondades Gracias por tus favores Yo quiero escuchar Yo quiero escuchar más y más Su clamor Esta noche usted vino A darle gloria A darle honra A darle alabanza A darle exaltación Al Dios de dioses Al Señor de señores Es tu gracia Señor Es tu gracia Es tu gracia Es tu amor Jesús Es tu amor Iglesia levante su voz Y adórele Cierre sus ojos No se distraiga Levante un cántico De adoración Solo a ti Jesús Solo a ti mi Rey Solo a ti Señor Y a nadie más Tu gracia Tu gracia es suficiente Tu amor siempre permanece Oh Cristo Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Derrama tu gracia Sobre nosotros Más y más Te amamos De nuestro corazón Te bendecimos A ti esta noche Por tu amor Por tu gracia Por tu amor Sin condición Nos amas Aún como somos Estás con nosotros Aún como somos Es tu amor Es tu amor El que nos abraza Tu amor El que nos envuelve Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Porque estás con nosotros Aún antes de hablar Tu voz podía oír Has sido tan bueno Has sido tan bueno Para mí Antes de respirar Sopraste tu aliento En mí Has sido tan bueno Para mí Para mí Oh tu amor Me envuelve Me sostiene Amor Sin condición Me persigue Me persigue Y deja Y deja Las noventa y nueve Y va Por mí No puedo ganarlo Ni merecerlo Tu amor Oh tu amor Me envuelve Me sostiene Amor Sin condición ¿Cuántos están contentos Por el amor de Dios Para nosotros? Dios es bueno Dios es fiel Su amor es incondicional Aún lejos de ti Tu amor luchó Por mí Ha sido tan bueno Para mí Aunque indigno fui Pagaste el precio Por mí Has sido tan bueno Para... Levante su voz Con todo su corazón Oh tu amor Me envuelve Me sostiene Amor Sin condición Me persigue Y deja Las noventa y nueve Y va Por mí No puedo ganarlo Ni merecerlo Ni merecerlo Tu amor Se entregó Por mí Oh tu amor Me envuelve Me sostiene Amor Sin condición No hay sombra Que no alumbres Monte Que no escales Para encontrarme No hay pared Que no derrumbes Cadena Que no rompas Para encontrarme Dígalo conmigo Una vez más No hay sombra No hay sombra No hay sombra Que no alumbres Monte Que no escales Para encontrarme A mí No hay pared No hay pared Que no derrumbes Cadena Que no rompas Para encontrarme A mí No hay sombra Que no alumbres Monte Que no escales Para encontrarme A mí No hay sombra No hay sombra No hay sombra Que no derrumbes Cadena Que no rompas Para encontrarme A mí Oh tu amor Me envuelve Me sostiene Amor Sin condición Me persigue Y deja Las noventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo Ni merecerlo Tu amor Se entregó Por mí Oh tu amor Me envuelve Me sostiene Amor Sin condición No sé cuántos de ustedes Podrían dar una ofrenda De palmas A nuestro buen Dios Por su amor Incondicional De ser lo más fuerte Oh tu amor Me envuelve Me sostiene Amor Sin condición Me persigue Y deja Las noventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo Ni merecerlo Tu amor Tu amor Se entregó Por mí Oh tu amor Me envuelve Me sostiene Amor Sin condición Oh tu amor Me envuelve Me sostiene Amor Sin condición Y me persigue Y me persigue Y me persigue Y deja Las noventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo Ni merecerlo Ni merecerlo Tu amor Tu amor Se entregó Por mí Oh tu amor Oh tu amor Me envuelve Me sostiene Quiero escuchar su voz Oh tu amor Oh tu amor Oh tu amor Me persigue Va por mí No puedo ganarlo Ni merecerlo Tu amor Se entregó Por mí Oh tu amor Me envuelve Me sostiene Amor Sin condición Oh tu amor Me envuelve Me sostiene Amor Sin condición Me persigue Levanten su voz Levanten su voz Y me persigue Levanten su voz Y me persigue Levanten su voz Y me persigue Mi amor Sin condición Me persigue Y deja A las noventa y nueve Y va Por mí No puedo ganarlo Ni merecerlo Tu amor Se entregó Por mí Oh tu amor Me envuelve Me envuelve Me sostiene Amor Cinco Una última vez Oh tu amor Me envuelve Me sostiene Amor Sin condición No hay sombra No hay sombra Que no alumbres Monte Que no escales Para encontrarme a mí No hay pared Que no derrumbes Cadena Que no rompas Para encontrarme a mí Qué lindo se escucha Una vez más No hay sombra Que no alumbre Monte Que no escales Para encontrarme a mí No hay pared Que no derrumbes Con su corazón Una vez más No hay sombra Que no alumbres Monte Que no escales Para encontrarme a mí No hay pared No hay pared Que no derrumbes Cadena Que no rompas Vamos Quiero escuchar su voz Una vez más Dígalo conmigo No hay pared No hay pared No hay sombra No hay sombra Que no alumbres Monte Que no escales Para encontrarme a mí No hay pared Que no derrumbes Cadena Cadena Que no rompas Para encontrarme a mí Oh Tu amor Me envuelve Me sostiene Amor Sin condición Me persigue Y deja A las noventa Y a las noventa Y nueve Y va Por mí No puedo ganarlo Ni merecerlo Tu amor Se entregó Por mí Oh Tu amor Me envuelve Me sostiene Amor Sin condición Su grito De jubilón Dele palmas Al Rey Gracias Señor Gracias Señor Oh Tú eres bueno Cieres sus ojos Dele gracias a Él Dele gracias a Él Por su amor Y su gracia Para con usted Y para conmigo Gracias Señor Aleluya Señor estamos En puerto seguro Hemos Llegado A nuestro lugar Secreto A nuestro lugar Seguro en Ti En Tu presencia Todo temor Es echado fuera En el nombre De Jesús De nosotros No temeré Pues Tú conmigo Estás Así es Señor No dudaré No dudaré Un nuevo milagro Tú harás Bajo su sombra Y bajo tu sombra Seguros Seguro estaré Levanten su corazón Ahí donde está Y dígalo Seguro Seguro estaré Mis pasos Tú guiarás Confiando en Tu Voluntad Buena y perfecta Para mí Me das de Tu Paz Me das hoy De Tu Paz Todo temor Se va Llena mi ser Llena mi ser Mi boca hoy Llenarás Con cantos De libertad Veo la luz De Tu Amanecer O con los ojos De la fe Vemos milagros Que están brillando Hoy frente a nosotros Todo aquello Que has clamado Todo aquello Que has orado Hoy empieza a suceder En Tu vida En el nombre De Jesús Di no caeré No Caeré En medio del caos En medio del caos Sobrarás Dile bajo Tu sombra Señor Y bajo Tu sombra Según estaré Mis pasos Tú guiarás Confiando en Tu Voluntad Buena y perfecta Para mí Me das de Tu Paz Me das hoy De Tu Paz Todo temor Se va Llena mi ser Llena mi ser Hoy Tu boca se llena Mi boca hoy Llenarás Con cantos Con cantos De libertad Veo la luz De Tu Amanecer Hoy Hecho fuera mi temor Jesús 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 Tu amor Hecho fuera mi temor Jesús Jesús Mis pasos Mis pasos Tú guiarás Confiando en Tu Voluntad Buena y perfecta Buena y perfecta Para mí Me das hoy De Tu Paz Todo temor Se va Llena mi ser Aleluya Y llena mi ser Mi boca hoy Llenarás Con cantos De libertad Veo la luz De Tu Amanecer De Tu Amanecer Jesús Guiar mis pasos Hacia Ti Seguro Yo estaré En Ti Jesús Guarda mi corazón En perfecta La paz En Tu Verdad Oh 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 Todos levantemos Nuestro corazón Ahí donde estamos Y decimos A Él Vamos Oh 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 Eso es iglesia Vamos Oh 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 Toda iglesia Levante sus manos Ahí donde está No se pierda esta conexión Este momento Con su presencia Un corazón Contrito Y humillado No lo despreciará El papá No lo despreciará Papá Hoy papá Dios Está aquí Levantamos Nuestras voces Es a Él Oh 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 En medio de tiempos Donde es difícil Orar En medio de tiempos Donde es difícil Creer En medio de tiempos Donde posiblemente Es difícil Ir a la palabra Y confiar En que Dios Va a orar Iglesia Quiero decirte Como en el jardín Del Edén No dudes De que Dios Está a tu lado El hombre Falló al Señor Pero Dios Lo buscaba En el huerto Y le decía Adán Adán Donde estás Hoy Dios No importa Que nosotros No querramos Saber de Él Él está tocando La puerta De tu corazón Él no nos va a dejar No nos va a abandonar Si alguien lo cree Levante su voz Dele gracias Oh Hay una iglesia Que está hoy aquí Reunida Y en diferentes puntos Del mundo Que no va a salir Avergonzada De esta tierra Sino que va a salir Con la victoria Que Cristo ganó En la cruz Alguien lo cree Alguien lo entiende Alguien lo recibe En su vida Esta noche Oh Seguros estamos Seguros estamos No hay por qué dudar No importa lo que pase Ni lo alto Ni lo bajo Ni lo presente Ni lo porvenir Nos podrá alejar De su amor Nos podrá separar De su corazón No hay nada Oh 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 Adore Celebre a Cristo Oh Yeah Yeah Mis pasos Mis pasos Tú guiarás Confiando en tu voluntad Buena y perfecta Para mí Me das hoy Me das hoy de tu paz Todo temor Eso es Llena mi ser Llena mi ser Mi boca Mi boca hoy llenarás Y cargos de libertad Y cargos de libertad Veo la luz Perfecta paz Perfecta paz En tu verdad Oh No hay nada Oh 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 Amén. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo. Derrotar el gozo de mi vida, eres tú. Puede levantar sus manos Señor yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Dios el más grande y digno de alabar Vengo a tu presencia a adorar Yo doblo mis rodillas ante ti Dios el más grande y digno de alabar Me ayuda al enemigo del altar El gozo de mi vida es tú Señor yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Vamos a decirlo una vez más Señor yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Solo tú Solo tú Jesús Y nadie más Solo tú Solo tú Solo tú Jesús Mi Rey Mi Dios Adórele Exaltele, levante sus manos Y adórele a Él Señor yo quiero levantar mi voz Señor yo quiero levantar mi voz Yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu gran amor Levante su voz Levante su voz Como dice Una vez más Levante su corazón y levante su voz Al Señor Señor yo quiero levantar mi voz Dios Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu gran amor Levante su voz iglesia Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Solo tú Jesús Solo tú Jesús y nadie más Solo tú mi Jesús y mi Rey Y mi Dios Y mi Dios y nadie más Tiene una ofrenda de palmas para Él Con su corazón Solo tú Jesús y nadie más Solo tú Jesús y nadie más Solo tú Solo tú Jesús Solo tú y nadie más Solo tú Usted que está acá en casa Cierre sus ojos Usted que está allá en su hogar Cierre sus ojos Ahí en su lugar La escritura dice Que aquel que camine Por el camino de Dios Por muy torpe que sea No se extraviará de él Yo siento fuerte en mi corazón Que hay personas que necesitan Poner a Dios como el centro De su vida Y como el camino Que deban caminar Pero no se toma estos segundos En cada una de las noches Con el pastor Dios Ha tocado mi corazón Sobre un tema en particular En Shella fue distinto En Villanueva fue distinto El Señor quiere que usted Esta noche Camine el camino de Dios No su camino No su agenda No sus sueños Pero los sueños de Dios Porque no cierra sus ojos Por unos segundos Unos segundos Y usted que vino A esta noche con el pastor Ahí en la intimidad Dígale Señor No puedo Necesito tu espíritu Necesito tu fuerza Para rendirte mi agenda Mi negocio A mis hijos A mi matrimonio Este es su tiempo Quizá Quizá el más importante Rinda Sus caminos Y empieza a caminar El camino de Dios El camino que él tiene para usted Que él tiene para mí Él es nuestro buen Dios Él nunca hará Jamás hará Algo para dañarnos Él siempre estará Para amarnos Y ayudarnos Unos segundos más Rinda su corazón Esta noche A nuestro buen Dios Rinda su agenda Como una ofrenda Entregue Su matrimonio Entregue su familia Entregue A sus hijos A sus padres A su cónyuge Este es un momento De devoción Gracias Señor Gracias Dios Gracias Gracias Jesús Porque tú has sido bueno Nos rendimos a ti Señor Nos rendimos a ti Solo a ti Señor Solo a ti Dios A nadie más Me has quebrantado Una y otra vez Me siento olvidado Como si no me ves Y cuando te hablo Lo único que puedo hacer Es esperar Me has sostenido Una y otra vez Creer que conmigo Sigue siendo fiel Es por tu palabra Que no me rendiré Que no me rendiré Nada detendrá Nada detendrá Tu fidelidad Mi alma Restauras Una y otra vez Tu amor me rodea Siempre Siempre tú eres fiel Y cuando te hablo Escuchas mi clamor En ti puedo confiar Me has sostenido Me has sostenido Estar contigo Estar contigo No hay otro lugar Que me lleno Que me lleno En la tempestad Me has sostenido Me has sostenido Me has sostenido Me has sostenido No hay otro lugar que me llene En la tempestad me das calma Nada detendrá tu fidelidad Que no levanta sus manos, que no levanta sus manos iglesia Levante sus manos y adore el nombre del Señor Te bendecimos Dios Que adoramos solo a ti Y a nadie más solo a ti Solo a ti Sí Señor Estar contigo No hay otro lugar que me llene En la tempestad me das calma Y nada detendrá tu fidelidad Estar contigo No hay otro lugar que me llene En la tempestad me das calma En la tempestad me das calma Nada detendrá Nada detendrá Y nada detendrá No hay otro lugar que me llene En la tempestad me das calma Y nada detendrá No hay otro lugar que me llene En la tempestad no hay otro lugar que me llene En la tempestad me das calma Cuantos incluso han tenido que cerrar la boca Y solo esperar en Dios La cosa más maravillosa Que en medio de una tormenta Cuando entramos a la presencia de Dios En medio de la tormenta A su presencia Nos trae paz Esa paz que nos fortalece Esa paz que nos hace seguir Esa paz que nos hace avanzar Si tú estás en medio de una tormenta Hay un Dios Que anhela intimidad contigo Para proveerte su paz Muchos y si no todos De los que estamos acá Ya nos dimos cuenta Que nada material Llenará nuestro corazón Que ninguna persona Llenará nuestro corazón Nunca Yo creo que ya nos dimos cuenta Que hay un Dios Que está dispuesto Para entrar a nuestro corazón Y traernos paz Un norte seguro Luz en medio de la oscuridad Puede levantar sus manos Puede levantar sus manos Y decirle Señor Aquí estoy en la intimidad Contigo Usted que está en su casa Si puede doblar ahí Sus rodillas Si puede levantar sus manos La paz del Señor Está en este lugar Su gracia Levante sus manos Con fe Y reciba la paz De Dios De Dios en medio de la tormenta Todo estará bien Para aquellos que saben Vivir en Dios Gracias Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Levante su voz, levante su voz a Él, a Jesús, a Jesús. Dios, autor y consumador de nuestra fe. Santo, 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 santo. Solo tú, Jesús. Solo tú, Jesús. Iglesia, levante su voz, santo, santo, santo. Digno eres tú, Jesús. Solo tú, Jesús. Solo tú, Jesús. Solo tú, Jesús. Solo tú, Jesús. Nombre sin igual. Nombre sin igual. Nombre sin igual. Nombre sin igual. Eres tú, Jesús. Eres tú, Jesús. Estar contigo. Estar contigo. No hay otro. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad. En la tempestad. En la tempestad. Me das calma. Nada detendrá. Tu fidelidad. Tu fidelidad. Cuántos tienen una ofrenda de palmas. Fuerte esa ofrenda de palmas. Con todo su corazón. Se anima un grito de júbilo. Tome su lugar por unos momentos. Si es tan amable. A todo. A todo. Amén. Un grito de júbilo. Dios es bueno. Dios es bueno. Fiel ¿Cuántos tienen un aplauso más Para Él, para nuestro buen Dios? Dan ganas de seguir Bueno, vamos a seguir Un ratito Pero tiene que haber palabra, ¿verdad? Tenemos que ser fortalecidos y nutridos en la palabra del Señor Para algunos que quizá no me conocen Mi nombre es Romeo Taracena Aquí está mi bella, inigualable Y hermosa esposa Mirna, levanta tu mano, preciosa Ya 25 años de novios En unos dos meses, más o menos Ella merece un trofeo Por eso Soy pastor general de Iglesia Vida Tenemos la bendición de tener tres campus Y uno virtual, cuatro campus Y el Señor ha puesto su mano de bendición Sobre nosotros Y solo Dios a donde Él nos va a llevar Para su gloria Y para su honra Salmo 95, versos 1, 2 y 3 Brevemente, voy a predicarle unos cinco minutos Venid, aclamemos alegremente a Jehová Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación Lleguemos ante su presencia Con alabanza Aclamémosle con cánticos Porque Jehová es Dios grande Y Rey grande Sobre todos los dioses Quisiera meditar con usted En cuatro cositas Rápido Lo primero que este salmo hace En una noche como esta En la que alabamos y adoramos al Señor Es que nos invita Dice Venid El salmista ya probó La bendición de alabar y de adorar a Dios Por eso Él dice Venid Hace ocho días estuvimos en Xela Y mi hijo me pidió permiso para llevarse su carro Y llevarse a sus amigos Solito No quería irse con nosotros Ni coleado Ni adelante Ni atrás Él quería llevar su propia agenda Y le dimos permiso Le dimos nuestra bendición Pero Él sabía lo divertido que iba a hacer ese viaje Él tiene en su jeep Y quería quitarle la capota al jeep Y quería irse así Viendo el cielo Y recibiendo el smog De las camionetas Y todo el rollo Pero Él sabía lo bueno que iba a ser ese viaje Y entonces invitó a un par de amigos Y se lo disfrutaron Porque Él sabía que eso iba a estar buenísimo El salmista cuando escribe Venid Lo que nos está diciendo es que esto va a estar buenísimo Vengan Agréguense Juntos podemos celebrar el nombre de Dios La invitación es de alguien que le gusta alabar a Dios Que le gusta celebrar al Señor Hermano Hermano mire como estamos en pandemia hoy Ya no hay más lugar Significa que muchos de ustedes Recibieron esa invitación Venid Porque vale la pena La segunda cosa Dice Aclamemos alegremente a Jehová Aparte de que debemos invitar a la gente Porque ya hemos probado que esto es bueno Al Señor se le alaba con alegría Y con nuestra mejor actitud Principalmente los que vienen a la noche con el pastor Es increíble Bullistos Gritones Zapatean Se tiran al piso Se levantan Levantan Por eso noche con el pastor es solo para locos Los que podemos alabar al Señor Con alegría Y con nuestra mejor actitud Con sonrisa Yo quiero aprovechar Yo quiero aprovechar algo Porque Pastor Marvin me llamó la atención De algo muy interesante Hace ocho días allá en Xela Pastor me dice ¿Vos has cantado con mascarilla un concierto completo? Yo dije No Es complicado Es muy difícil Y yo Se olvidé Agradecerle a la gente Me dijo Y yo le quiero agradecer Hoy a usted Y dése un aplauso Por su mejor actitud A pesar de su mascarilla Usted supo cantarle a Dios Con todo su corazón Y yo recuerdo que cuando No usábamos mascarilla Yo pedía un grito de júbilo Daba miedo Que se iba a caer El edificio Ahora se oye así como sordo Y como que no mucho Fluye Pero debemos cantarle al Señor Con alegría Dice el punto número 3 Que quiero La parte 3 de los versículos Dice Cantemos con júbilo A la roca de nuestra salvación Lleguemos ante su presencia Con alabanza Aclamémosle Con cánticos Cuando uno alaba a Dios Si lo quiere hacer De la manera bíblica Y esto no es tanto de temperamento Es una cuestión de expresión ¿A cuántos les gusta besar A su cónyuge, a su esposa? O a su novia O a su novio ¿Verdad? ¿Cuántos? ¿Ha escuchado usted que digan No es que fíjate que Yo soy flemático Entonces a mí no me gusta besar La Biblia dice Que debemos nosotros celebrar Y alabar Con alegría Con cánticos Con alabanza Con sonido Con grito Y celebrar Al Dios Todopoderoso Que nosotros tenemos Cantar con alegría Cantar Mira hermanos Yo cada concierto Aquí tengo A estos muchachos Que son mis regalos Son mi bendición De andar conmigo Y ellos saben Que yo dejo Mi voz En el concierto Yo no empiezo Voy a cuidarme Un poquito De un solo ¿Por qué? Porque así debemos alabar Ninguno que alabe Al señor De señores Y rey de señores Tiene así como Su glamour Para gritar ¿Verdad? ¡Uh! ¡Aleluya! No Esta onda Es de Como cuando El Barça Mete un gol Pero elevado A la décima potencia ¿Verdad? Porque Dios Es más digno Que cualquier Goleador Y que cualquier equipo Con el debido respeto De los futbolistas Ahora ¿Por qué alabamos? ¿Por qué gritamos? ¿Por qué nos tomamos El tiempo? ¿Por qué estamos Hoy acá Algunos Si no todos Arriesgando nuestra vida? ¿Por qué? ¿Por qué estamos En este lugar? ¿Por qué estamos Cantando? ¿Por qué vinimos A este lugar? ¿Por qué? Dice la escritura Porque Jehová Es Dios Grande Y Rey Grande Sobre todos Los dioses Usted está adorando Al único Y verdadero Dios Al más grande De todos Al más portentoso De todos Usted no está Alabando a alguien Que no tiene poder Usted está Alabando al Dios Todopoderoso Al Dios Del universo Al Dios Que ha creado Todas las cosas Por eso el pueblo De Dios Que ha conocido A Dios Tiene que alabarle Con todo Tiene que alabarle Con todo No es temperamento Yo sé que algunos Ya no pueden brincar Yo a veces brinco Y el otro día Pago el precio Pero si usted Todavía puede brincar Brinque Que aquí En este campus No es prohibido Brincar Es totalmente Con todo Así que estas noches De pastor Con el pastor Son para animarnos A que adoremos Al Señor Y que lo hagamos Con libertad Porque Dios es digno De toda alabanza Y de toda honra Yo Le canto a él Con todo Mi corazón Y si usted Se pone a verme Las muelas Ahí cuando abro Mucho la boca En vez de estarlo Viendo a él Usted se lo pierde Pero usted Tiene que venir Y cantarle Y adorarle Solo A él ¿Ya prediqué? ¿Cuántos dicen Amén? Que alegro Gracias Quisiéramos También dar gracias A Dios Le voy a pedir A los hermanos Servidores Que vengan Así como hay alabanza Así como hay palabra También hay un tiempo De devoción Y de adoración Para nuestro Dios A través de las riquezas Que Dios Nos ha dado El pueblo De Dios Somos un pueblo Generoso Y yo quiero dar Gracias a Dios Porque somos una iglesia En tres localidades ¿Está aquí conmigo? Yo quiero contarle Que mucha gente Allá En Villanueva Mucha gente No conoce el lugar No pudo disfrutar Esta noche Pero han sido Fieles Ofrendadores Para que el equipo De sonido Que hoy estamos Parcialmente Estrenando Porque nos falta Todavía la mitad Podamos tener La bendición De tener Es fácil Hacer iglesia Cuando hay una iglesia Que puede sostener Esos pasos De fe Cuando abramos El quinto campus También nosotros Nos vamos a unir Y vamos a hacer Que el evangelio Vaya rapidísimo Volando Y lleve luz Y verdad Al lugar A donde Dios Nos dirija Le cuento esto Porque Las bocinas Están acá Porque Dios Ha provisto A través de personas Incluso fuera de Guatemala A quienes honramos Y bendecimos Y no ha sido Solo una persona Ha sido muchas personas Nos estaban dando Un reporte Hoy o ayer No me acuerdo Preciosa Una persona de Suecia Una persona de Suecia Ha de ser chapina Come tortrix Pero es de Suecia Porque si no No nos entendería Pero que Dios la bendiga Si me está viendo Ahí le mando Tortrix Un día Queremos adorar al Señor Queremos hacerlo Con generosidad Yo quisiera aprovechar Este tiempo Para que usted y yo Ofrendemos Y adoremos al Señor Para también presentarle Al Señor La mitad del equipo Aquí abajo Hay unas bocinas Ya está pitando Allá hay otra escondida Allá hay otra escondida La idea es que estén escondidas No por los ladrones Por estética Para que se vea bonito Allá atrás También hay otras Y hay varias inversiones Que se han hecho Para la casa De Dios Yo decía el domingo En la prédica ¿Qué nos vamos a llevar En 50 años? ¿Qué nos vamos a llevar? La casa que usted Tanto le cuesta pagar El yerno peludo La va a disfrutar ¡Ups! Aquí está mi yerno Lo siento Era parte de la prédica Y es cierto Te rayaste compadre Pero sabe que si Nos podemos llevar Gente Gente transformada Matrimonios Y familias transformadas Y eso Se hace gracias a Dios Y también A los recursos Que la iglesia provee Vamos a orar Y los servidores Van a pasar por su lugar Padre Gracias Señor Por esta noche Estás con nosotros Es definitivo Estás con nosotros Gracias por tu provisión Gracias por tu bendición A nuestras vidas Queremos darte Hoy de nuestro corazón Lo mejor Para ti Señor Con generosidad Y liberalidad Bendice Señor Este tiempo Y mantén tus cielos abiertos Para que tu bendición Nunca falte A nuestras familias A nuestros hogares Y que abunde Señor Tu riqueza Para nuestra familia Y para seguir sembrando Señor Donde hay necesidad Y para tu obra También Señor Presentamos delante de ti Este equipo Este sistema de bocinas Señor Que tú nos has provisto Nos has mostrado A tu favor A través de este proyecto Y sé Señor Que a finales de marzo Tendremos tu respuesta Del propósito Señor De la cantidad Que necesitamos Señor Para concluir con ese tema Gracias a ti Señor Por permitirnos ser parte De tu reino Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Amén Amén Pase por favor Hermanos servidores Si son tan amables Pasen ahí por sus lugares Mi mamá Tiene 84 años Está en casa Y mandó su ofrenda Ya fue depositada En el buzón Yo le pedí a alguien Ahí A Gerson Creo que le pedí Mira poneme Eso en un Sobre Lo metiste Vamos Y metelo ahí En el buzón Se me olvida Pero mi mamá Mi mamá Y mi suegra Y Dina Están en casa Le enviamos un aplauso A las personas Que están en casa Gracias por estar Con nosotros Le parece si Tenemos anuncios No tenemos anuncios ¿Verdad? No tenemos anuncios ¿Tú quieres decir algo? Para gastar el tiempo Mientras terminan Bueno vamos a seguir Adorando al Señor Solo vamos a tener Un tiempito más En lo que los hermanos Servidores Terminan De darle la oportunidad A todos Para que puedan dar Este lugar Está quedando Lindo ¿Verdad? Y el adorno Más lindo Es usted Es medio adorno Porque solo se le ve Media cara Pronto se le verá Todo el adorno Vamos gracias a Dios Por eso Amén Vamos a A seguir cantando Por lo menos Una vez más ¿Por qué hora es hermanos? Buena hora Nueve menos diez La cafe va a estar abierta No sé si Si sobró la comida Porque antes De la reunión Estaban dándole Con todo ya Espero en Dios Que si haya Si hay suficiente Muy bien Póngase de pie Vamos a adorar El nombre de nuestro Dios con alegría Vamos Grito de jubilador Grito de jubilador ¡Eh! Ahí es las manos Fuerte Todas las naciones Hablan de tu nombre Todos el creado Confiese que eres Dios Todas las virtudes Se brinden a su nombre Todo el firmamento Confiese que eres Dios Confesamos que tú eres santo Confesamos que tú eres digno Confesamos que tú eres santo Inigualable eres tú Tu nombre es Cristo Dios poderoso Tu nombre es digno Rey y asombroso Tu nombre es Cristo Dios poderoso Tu nombre es digno Rey y asombroso Su grito de jubilador Su grito de jubilador Todas las naciones Hablan de tu nombre Todos el ser creado Confiesen que eres Dios Todas las criaturas Se brinden a tu nombre Todo el firmamento Confiesen que eres Dios Confesamos que tú eres santo Confesamos que tú eres digno Confesamos que tú eres santo Inigualable eres tú Tu nombre es Cristo Dios poderoso Tu nombre es digno Rey y asombroso Tu nombre es Cristo Tu nombre es grito Dios poderoso Tu nombre es digno Rey y asombroso Tu nombre es Cristo Dios poderoso Tu nombre es digno Rey y asombroso Cristo Dios poderoso Tu nombre es digno Rey y asombroso Le faltó su grito de jubilador Cantaré, gritaré, gloria, gloria Cantaré, gritaré, gloria, gloria Cantaré, gritaré, gloria, gloria Cantaré, gritaré, gloria, gloria ¡Vamos, rusos! ¿Cuántos trajeron sus pies esta noche? Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, rey y asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, rey y asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, rey y asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, rey y asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, rey y asombroso ¡Aleluya! 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 ¡De esa es lo más fuerte! ¡Se lo va a dar al Rey de Reyes! ¡Y Señor de señores! ¡Oh, bendito sea tu nombre, Señor! ¡Bendito sea tu nombre, Rey! Una noche maravillosa Una noche como el pastor de pastores Como el Rey de Reyes Creo que ha valido la pena estar en este lugar Que nada ni nadie le quite la paz Cuando salga usted de este lugar Porque el enemigo de nuestras vidas Está derrotado Jesucristo lo venció en la cruz Y esta noche le hemos exaltado Y le hemos adorado Amén Recuerde que usted puede pasar Una noche con el pastor de pastores Jesucristo Todas las noches Ahí en su habitación Recuerde que el Señor está con usted No necesitamos un concierto ¡Qué bendición habernos reunido a cantar! Pero usted puede hacerlo en su intimidad Todas las noches Amén Denle otro fuerte aplauso al Señor Yo creo que vamos animados Vamos con gozo Vamos contentos Vaya allá afuera Y comparta lo que Dios ha hecho con usted No olvide seguirnos en nuestras redes sociales Vida Roosevelt Iglesia Vida Shela Iglesia Vida Vida Nueva Ustedes síganos a todos ¿Verdad? Y si encuentra la fanpage del Pastor Romeo Taracena Síganos Mirna Taracena Síganos Síganos a todos Ahí usted va a encontrar información importante Acerca de la iglesia Así es Así que esta noche por favor Si usted tomó fotografías Compártanla en las redes Etiquétenos Que la gente conozca Que hay un Dios poderoso Que la gente conozca Que hay una iglesia Que está llevando luz Que está llevando vida A toda Guatemala Y oramos Oramos porque Se venga un quinto campus Un sexto campus Y usted va a ser parte de todo esto Ha valido la pena Gracias a la banda Gracias muchachos Por bendecirnos en esa noche Gracias Pastor Por estar con ese corazón Tan dispuesto Gracias Vinicio Dios te bendiga Gracias Quiero agradecer a todo el equipo De Iglesia Vida Roosevelt Servidores Gente que estuvo acá Un fuerte aplauso Para todos ellos Quiero agradecer De veras Hoy honramos Decimos en nombre del Señor Porque tenemos este equipo Quiero honrar la vida De Carlitos Sierra Y su equipo Que él nos ayudó A poner esto acá De veras Muchas gracias Carlitos Por favor hermanos Demos honra Primeramente al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Pero también como Iglesia Vida Nos caracterizamos por ser agradecidos Con aquella gente que sirve Esto es un solo cuerpo Somos un solo cuerpo En Cristo Jesús Les esperamos todos los domingos A las 9 y 11 de la mañana En nuestro campus de Iglesia Roosevelt Miércoles a las 7.30 de la noche También estamos en Villanueva A las 7 y 9 de la mañana En Xela a las 8 y 10 de la mañana En Vida en Línea Nuestras transmisiones Programas toda la semana Mañana estamos orando con Pastor Romeo A partir de las 9 de la noche Un tiempo maravilloso La iglesia no se detiene Por favor levante sus manos Ahí donde está Levante sus manos Señor muchas gracias Gracias porque te hemos podido Adorar en esta noche Gracias Espíritu Santo Porque tú estás en este lugar Porque tú estás Y tu presencia sigue con nosotros Señor Llévanos en paz Que el resto de esta semana Sea una semana de bendición Sea una semana Señor Donde veamos tu gloria Y donde podamos compartir Señor Con muchos que necesitan Conocer más de ti Amada Iglesia Que el Señor les bendiga Y les guarde Que el Señor haga resplandecer Sobre cada uno de ustedes Su rostro Que el Señor les dé paz Y tenga de ustedes cuidado Que esta semana sea de muchas bendiciones Vayamos con la paz del Señor La gloria y la honra sean para Él Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Que tenga buena noche Y que la paz del Señor vaya con ustedes Un fuerte aplauso al Señor Aleluya Gloria a Dios Donde sea que caminó Donde sea que Él enseñó Donde sea que Él sanó Él lo cambió todo Y todo cambió Los hombres le llamaron Maestro Mesías Amigo Se fue Pero su milagro más grande Estaba a punto de ocurrir Él no está aquí Ha resucitado Él vive Y porque Él vive Nosotros tenemos vida Te invitamos al servicio Más importante del año El Domingo de Resurrección Te esperamos El Domingo 4 de Abril En nuestros tres campus presenciales Y en Iglesia Vida en Línea Domingo de Resurrección